¿Qué es el departamento de Guaymallén? Nosotros estamos ubicados en el departamento de Guaymallén, que es el departamento más grande de la provincia de Mendoza, que tiene mayor cantidad de habitantes. Tiene aproximadamente unas 20 cuadras de redonda y viven 12.000 personas hasta el último censo. Yo creo que en el momento hay más personas. Giramundo trabaja mucho en vinculación con escuelas primarias, secundarias, y con la universidad, y con una tecnicatura en producción audiovisual. También de la Universidad Nacional de Cuyo. Un poco porque no se puede entender la comunicación desvinculada de la educación. Es decir, cuando uno piensa en que va a trabajar con el lenguaje y con diferentes lenguajes, lo primero que piensa es que está transmitiendo algo y cómo hacer que el otro lo pueda entender y que le pueda llegar. Tengan la experiencia de que jugando también se aprende. Y acercarnos a través de talleres, de programas, de los spots que hacemos, como el material que deseemos, o separadores que tengan que ver con el territorio. Es como inevitable pensar el trabajo de la comunicación comunitaria, por lo menos desde nuestra experiencia, sin el trabajo colaborativo y cooperativo con otros medios y, en este caso, con la participación en otras redes. Por eso nosotros priorizamos el territorio y construimos también el territorio pasito a pasito. Lo que nosotros tenemos como patrón principal es la información como un derecho y no como una mercancía. Entonces, de esa manera, todo lo que hacemos nosotros no sigue un patrón comercial, digamos. Sigue un patrón, justamente, de derecho. Sigue un patrón. CC por Antarctica Films Argentina